Me doy una taza de matkia. Me doy ocho cucharadas de azúcar. Me doy dos tazas de harina. Me doy dos tazas de nuecesas picadas. Me doy una media cucharada de extracto de vinil. Mezcle ingredientes y rodar en pankio bolitas. Precaliente el horno a trescientos y cincuenta grados. Hornear diez y doce minutos. Dejar fresco y rodar en azúcar. Se vier a juez peres. Dejar fresco y rodar en azúcar.